Hola, vamos a ver cómo bajar nuestra biblioteca de YouTube Music. Eso se hace con Takeout. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Hola, vamos a ver cómo bajar nuestra biblioteca. Desmarcamos todo. Desmarcamos todo. Bajamos para abajo hasta encontrar la casilla de YouTube y la marcamos, luego pulsamos sobre, siguiente paso. La marcamos, luego pulsamos sobre, siguiente paso. Ahora podemos elegir que cuando nuestra biblioteca esté lista nos la meta en Drive, Dropbox, OneDrive o Box. Para descargar el archivo manualmente a donde queramos dejamos, enviar enlace de descarga por correo electrónico. Aunque no hará falta ese enlace, si entramos directamente en esta página. Lo siguiente es elegir si queremos exportar solo una vez o queremos que esté la copia de la colección cada dos meses. Elegimos el tipo de archivo. Zip o TGZ. Recomiendo Zip, porque Windows 10 lo trabaja mejor. Si queremos dividir nuestros vídeos y música en diferentes archivos, para que sean más manejables, seleccionamos un tamaño más pequeño. Si nuestra biblioteca es más grande que 50 GB tendremos varios archivos, puesto que no creo archivos de mayor tamaño. Seguimos y le damos a crear exportación. Ya estaría, cuando esté listo, que puede tardar horas o días, recibiremos un correo avisando, para mi colección de 13.000 canciones me tardó 2 horas. Luego nos saldría esto. Es muy fácil, le damos a mostrar exportaciones y luego a descargar. No se puede descargar más de 5 veces, creo recordar, y disponemos de solo 7 días para hacerlo antes de que se autodestruya. Aquí tengo ya mis archivos descargados, listos para descomprimir. Espero que os sirva. Cualquier problema no duden en preguntar. Y déjeneme un like por favor, que soy semi pobre y quiero algún día ganarme la vida con YouTube. Un saludo y buen día. Chao.